¿Sabías que la sensación que nos produce cualquier estímulo nuevo dura solo 10 segundos? Partiendo de esta premisa, John Bergman inventa la metodología de Flipped Classroom para darle la vuelta a la pérdida de atención y promover un aprendizaje más activo y participativo que promueva la retención a largo plazo. Sin embargo, no fue el único en pensarlo, ya que en los años 60 el pedagogo Benjamin Bloom ya consideraba erróneo dedicar las horas de clase a las lecciones, dejando la aplicación y la creatividad de las actividades en casa, donde ocurre el aprendizaje y necesitamos de un orientador un profesor. No estaba tan errado, ¿no?